¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres increíblemente bien. Yo soy Pau Dupe y hoy te traigo un video que estoy segura que esto le va a salvar la vida, no a una, sino a muchas, muchas personas. ¿No te ha pasado que tu bebida tarda muchísimo, muchísimo en el refrigerador, en enfriarse? Así que hoy te traigo lo mejor para que en minutos tú tengas tus bebidas súper, súper frísimas. ¡Sí! Lo mejor es que esta idea enfría cualquier tipo de material en la que esté tu bebida. Puede ser una lata, puede ser una botella de cristal, puede ser una botella de plástico. Esto es perfecto para esta temporada que hace muchísimo calor. Así que ya no hablemos más y comencemos con este video. Lo principal es tu bebida. Vamos a necesitar una cubeta, sal, obviamente hielos. Lo primero es que en nuestra cubetita vamos a llenar hasta el tope en la que llegue nuestra lata, la botella de vidrio, la botella de plástico. Vamos a agregar sal y la mezcla de la sal, hielo y agua produce una reacción endotérmica que absorbe energía. Y una vez disuelta la sal, absorbe el calor de nuestra bebida de tal forma que el frío de los hielos pasará mucho más rápido al recipiente que está a temperatura ambiente. Yo lo dejé 10 minutos y para mí fue perfecto para que mi bebida quedara muy fría y deliciosa. Te juro que si aplicas este truco en las fiestas vas a ser ese superhéroe sin capa. De verdad que está increíble. Te recomiendo que lo pruebes para que veas que sí súper funciona. Espero te haya gustado, que lo pongas en práctica y seas el alma de la fiesta y el que salvó la fiesta o el que salvó que la bebida esté súper caliente. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales que te las dejo al final del video por alguna parte de la pantalla. También no olvides suscribirte a este canal y a mi canal de vlogs para que sigamos creciendo muchísimo más. Y también dejar un comentario acá abajito de qué te parece el video, si te gustan más videitos así cortitos pero que le sirvan demasiado. Recuerda que te amo con el alma y que te quiero muchísimo y nosotros nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Bye!